CB24 Noticias Centroamérica es el primer canal de televisión informativo de Centroamérica para el mundo. Somos periodismo inmediato, periodismo responsable. Más de 3.000 millones de personas tendrán acceso a nuestra señal vía satélite en las Américas, Europa y África del Norte. CB24 Noticias es Centroamérica para el mundo. Desde computadoras, tablets, hasta teléfonos móviles, CB24 Noticias Centroamérica utilizará todos sus canales para cubrir la actualidad de la región e invitar a participar a la audiencia de todo el globo. Los corresponsales de CB24 Noticias mantendrán el pulso constante de la actualidad de Centroamérica para informarme al mundo. Somos CB24 Noticias, el primer canal de televisión informativo de Centroamérica hecho por centroamericanos para el mundo. Un medio de vanguardia que construye, junto a todos los centroamericanos, la verdad que nos rodea. CB24 Noticias Centroamérica tiene dos compromisos fundamentales. Cubrir la actualidad centroamericana y mostrarla al mundo. Facilitar la participación de todos en la construcción de la auténtica realidad de Centroamérica. Construiremos puentes que permitan plasmar las vidas de quienes habitan en Centroamérica. CB24 Noticias Centroamérica es la realidad contada desde la fuente misma. Centroamérica para el mundo es CB24 Noticias. La competencia y la variedad informativa son magníficos para todos los televidentes y los periodistas, y en general para todas las personas. De manera que lo que suceda en Centroamérica es muy importante para la región y para el resto del mundo. Bienvenido al mundo de la información, de la gran información a CB24. Esa es una buena noticia para todos. Es muy importante la televisión local, porque es aquella televisión frente a la cual el ciudadano está en permanente contacto. Y es aquella televisión que se ocupa de lo atinente de manera más cercana al ciudadano. Y la televisión regional, en este caso en Centroamérica, va a unir más esas naciones hermanas. Va a comprometer más a los ciudadanos con ellas. Éxitos, gran logro. Un saludo muy especial para CB24 Noticias Centroamérica, de parte de Ricardo Martinelli, presidente de Panamá. Muchas felicidades. Deseo mandar un mensaje de éxito a CB24, y especialmente también un mensaje de cariño a toda la población centroamericana. CB24 va a ser una gran oportunidad para que los centroamericanos no solamente sigamos avanzando en los procesos de integración económica, empresarial y social, sino también para que tengamos la oportunidad de integrarnos desde el punto de vista de la información y la comunicación. Bueno, les habla Otto Pérez Molina, soy el presidente de Guatemala. Quiero a través de CB24 darles un saludo a todos los hermanos centroamericanos, diciéndoles que efectivamente tenemos un gran desafío de luchar por la integración de Centroamérica, de luchar por la paz, de luchar por la seguridad de nuestros países, de luchar en contra de la pobreza. Tenemos grandes retos como presidentes y como pueblos centroamericanos, pero estoy seguro de que con la participación de todos vamos a lograr salir adelante y vamos a lograr construir esa Centroamérica que todos queremos y llevamos en nuestro corazón. Una Centroamérica segura, una Centroamérica con crecimiento y oportunidades para todos los hermanos, y una Centroamérica en paz. Permítanme enviarles un afectuoso saludo a todos los centroamericanos y centroamericanas que creen en la libertad, en la democracia, en el desarrollo, y por supuesto que desean convivir en todos los países del área que integran el sistema de integración centroamericana. Esta es una magnífica oportunidad que me brinda CB24 para poder accesar hacia ustedes, para poder decirles que vale la pena Centroamérica, que esto no es solo un concepto, no es solo una idea romántica, sino que también es una posibilidad de generar sinergias, de generar valor agregado y por lo tanto de poder impactar favorablemente en cada uno de ustedes. Centroamérica vale la pena, Centroamérica tenemos que verla como un todo, esto es irreversible y por lo tanto debemos de aspirar a tener una región siempre de paz, una región siempre de libertad, de democracia y de desarrollo. Desde Costa Rica y con gran entusiasmo, saludo al canal CB24, que será vínculo de unión entre los pueblos hermanos de Centroamérica y voz a favor de la libertad, la justicia y la paz. Le deseo el mejor de los éxitos. Los que somos de esta región, de este patio grande que es Centroamérica, de esta antigua confederación centroamericana que soñó Morazán, nos tenemos que sentir realmente felices de que al fin nos vamos a enterar lo que se cocina en El Salvador, lo que se hace en Honduras, los temas periodísticos, novelísticos, culturales, la economía, la política, el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora nos vamos a sentir más centroamericanos y este canal CB24 va a contribuir enormemente a ello.